MUNDODESCONOCIDO NADA PARECEN INDICAR QUE ESAS TORRES SEAN DEMASIADO NATURALES DEBIDO A SU UBICACIÓN, POSICIÓN, DISTANCIA, GEOMETRÍA, ALTURA Y UN MONTÓN DE CARACTERÍSTICAS QUE OS VAMOS A MOSTRAR INCLUSO EN ALGUNOS MODELOS 3D QUE HEMOS PREPARADO PARA QUE LAS COSAS SE VEAN CON MÁS NITIDEZ VAMOS A CENTRARNOS EN EL PLANETA MARTE Y LO HACEMOS CON EL GOOGLE EARTH LA VERSIÓN MARS, RECORDAD QUE EL GOOGLE EARTH SI VOSOTROS OS VAIS A UNA PESTAÑITA PODEIS ELEGIR EL PLANETA QUE QUERÉIS EL CIELO, LA TIERRA O LA LUNA EN ESTE CASO SI DIGO EL CIELO SERÍAN LAS ESTRELLAS NOS VAMOS A MARTE Y EN MARTE CONCRETAMENTE NOS VAMOS A ESTA UBICACIÓN NO OS PRECUPÉIS PORQUE NO VAIS A TENER DEMASIADO PROBLEMAS EN ENCONTRARLA DEVIDO QUE NOSOTROS MOSTRAMOS AQUÍ LAS COORDENADAS SI LO QUERÉIS VER VOSOTROS LAS COORDENADAS HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE VER COMO EN MUCHOS VÍDOS MUCHA GENTE QUE ENCUENTRA COSAS INTERESANTES CENSURA LAS COORDENADAS COMO INTENTANDO HACERSE SUYO ESA INFORMACIÓN E DICIR QUE NADÍ LO SEPA QUE NADÍ LO SEPA POR ALGO SERÁ POR ALGO LA CENSURARÁN NOSOTROS INTENTANDO EN UN AFAN DE TRANSPARENCIA OS LAS MOSTRAMOS AQUÍ BIEN VAMOS A CENTRARNOS ES UNA ZONA RELATIVAMENTE ECUATORIAL COMO PODEIS VER QUIZÁS MUY FAVORABLE PARA LA VIDA DENTRO DE UN PLANETA COMO MARTE MÁS ALEJADO DE LA TIERRA DEL SOL QUE LA TIERRA Y EN ESTA UBICACIÓN CONCRETAMENTE HAY UNA LARGA FOTOGRAFÍA VEIS ESTA FOTOGRAFÍA LAS FOTOGRAFÍAS LAS PODEIS ACTIVAR A LA IZQUERTA DONDE PONE SPACECRAFT IMAGERY AHÍ HAY UN SITO DONDE PONE MOC IMAGERY BROWS EN MOC IMAGERY BROWS SI YO ACTIVO O DESACTIVO ME APARECEN LAS IMAGENES QUE FONON EFECTUADAS POR LA MARS GLOBAL SUBEYOR EN 1990 1897 QUE ES CUANDO LLEGÓ AQUEL PLANETA O ME PARECE QUE FUE LANZADA EN AQUEL AÑO BUENO A FINALES DE LOS 90 ESTA IMAGEN EN PARTICULAR EN CONCRETO LA PODEMOS VER AQUÍ VAMOS A LA PÁGINA WEB OFICIAL DONDE APARECE ESTA IMAGEN EN LA PÁGINA WEB OFICIAL QUE AQUÍ VEIS LAS COORDENADAS Y SU UBICACIÓN DIGAMOS QUE ESA IMAGEN ESTÁ CONCRETAMENTE O ESE PUNTO ESTÁ CONCRETAMENTE AQUÍ VAMOS A IR AÉ ES CURIOSO QUE ME HABIS VISTO COMO SUBO ARRIBA PORQUE RESULTA QUE NASA HA CAMBIADO LA UBICACIÓN DEPENDIENDO DE LAS FOTOGRAFÍAS ESTA FOTOGRAFÍA ESTA INVERTIDA EN REALIDAD ES AL REVÉS HAN INVERTIDO LA PERSPECTIVA Y AQUÍ TENEMOS ESTAS TRES FAMOSAS TORRES LAS PODEIS VER LAS VEIS VERDAD UNA DOS Y TRES SON MUY PECULIARES MUY PECULIARES OS LOS VAMOS A MOSTRAR EN UN NAVEGADOR DE ESE MODO LAS VERÉIS MÁS CLARAMENTE VAMOS A Ello BIEN AQUÍ ESTAN OS LAS MOSTRAMOS AQUÍ LAS VAMOS A PONER AQUÍ Y VAMOS A REDUCIR EL NAVEGADOR PARA QUE PODAIS VER LA DIRECCIÓN EN CONCRETO QUE HEMOS UTILIZADO MÁS O MENOS AÍ BIEN AHÍ ESTÁ ESTA ES LA TOMA VAMOS A HACER UNA AMPLIACIÓN UN ZOOM DESA FOTOGRAFÍA Y COMO VEIS LO QUE ANTES ESTABA BAJO AHORA ESTÁ ARRIBA PORQUE HAN MODIFICADO LA FOTOGRAFÍA Y SI NOSOTROS HACEMOS UN ZOOM UN ZOOM PODEMOS VER CLARAMENTE ESTOS TRES MONTÍCULOS Y OBSERVAD ESTE QUE HAY AQUÍ PORQUE LUEGO OS VAMOS A MOSTRAR UNA SORPRESA MIRAD ESTOS MONTÍCULOS DETENIDAMENTE VAMOS A CENTRARLO SOBRE LA IMAGEN MÁS O MENOS AQUÍ MIRADLOS DETENIDAMENTE HEMOS PREPARADO UNA ANIMACIÓN EN 3D PARA QUE COMPRENDÁIS MÁS O MENOS COMO SON ESTOS MONTÍCULOS UNA ANIMACIÓN QUE ESTÁIS VIENDO EN ESTOS MOMENTOS OBSERVAD QUE NOSOTROS INTERPRETAMOS QUE TIENEN ESA FORMA TIENEN ESA FORMA LA COSA ES UN POCO MÁS COMPLEJA LA FOTOGRAFÍA DEBIDO A QUE EL SOL CAE MUY EN LA VERTICAL COMO VEIS EL RESTO DE OBJETOS PRÁCTICALENTE NO TIENEN SOMBRA NO NOS PERMITE ADIVINAR LA LONGITUD DE ESOS ENORMES PINÁCULOS QUE A NOSOTROS NOS PARECEN GRANDES Y NOS RECUERDEN INCLUSO LAS FORMAS O LA POSICIÓN DE LAS TREES PIRÁMIDES DE KEOPS VERÉIS ESTOS TREES ESTOS TREES PINÁCULOS NO SOLO TIENEN UN ASPECTO MUY PARECIDO SINO QUE COMO PODEIS VER EN ESTA ANIMACIÓN ESTÁN SITUADAS EN EL MISMO ÁNGULO EN UNA MISMA LÍNEA RECTA Y LAS DISTANCIAS ENTRE LAS TREES SON LAS MISMAS NOS PARECE DEMASIADO CASUAL QUE EXISTA ESE TIPO DE FENÓMENO NATURAL O QUE LA NATURALEZA CAPRICHOSAMENTE EN MITAD DE UN DESIERTO EN UN DESIERTO EN EL CUAL NO HAY MUCHO MÁS COMO PODEIS VER AQUÍ DE REPENTE DECIDA HACER ESTAS TREES ELEVACIONES CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS E INCLUSO SE OBSERVÁIS EL SUELO DE FONDO PARECE QUE TIEN LOS MISMOS ARAÑAZOS O ARAÑAZOS SIMILARES DEMASIADO CASUAL COMO PARA PENSAR QUE ESTO PUEDE SER ALGO QUE OBEDEZCA A ESA CASUALIDAD DE LA QUE HABLAMOS PERO VAMOS A IR UN POCO MÁS LEJOS VAMOS A VOLVER NUEVAMENTE AL GOOGLEAR Y VERÉIS SI ACTIVÁIS LAS IMAGENES QUE FORON EFECTUADAS POR LA MARS GLOBAL SURVEYOR NO SOLO LA MARS GLOBAL SURVEYOR SINO QUE OTRA NAVE LA MARS RECOGNIZED ORBITER EN EL AÑO 2005 EMPEZÓ A HACER FOTOGRAFÍAS Y FOTOGRAFIÓ ESA ZONA VEIS LAS IMAGENES EN NARANJA QUE ESTÁN APARECIENDO AHORA ESTAS PUES HAY OTRA EFECTUADA POR LA MARS GLOBAL SURVEYOR LA MARS RECOGNIZED ORBITER QUE CONCRETAMENTE ES ESTA PODEIS VER Y SI VAMOS A SU PAGINA WEB ENCONTRAMOS QUE ESA MARS GLOBAL SURVEYOR EFECTUO ESTA FOTOGRAFÍA QUE ESTÁIS VIENDO DONDE EN TEORÍA APARECEN YO ESTADO INVESTIGANDO DONDE ESTÁN Y EFECTIVAMENTE LAS HE CONSEGUIDO UBICAR LAS HE CONSEGUIDO ENCONTRAR NO CREIIS QUE HA SIDO FÁCIL PORQUE CON LOS CAMBIOS DE PERSPECTIVA MIRADLAS LAS PODEIS VER AQUÍ LO PODEIS VER AQUÍ LAS PODEIS VER PUES NO SON ESAS PORQUE SON ESTAS DE AQUÍ MIRAD UNA DOS Y TRES Y AQUÍ ESTA Y AHORA DIRÉIS PORQUE HAN APARECIDO EN EL OTRO SITIO TRES CONFIGURACIONES IGUALES A ESTOS PINÁCULOS MIRAD ESTA SON IGUALES SON EXACTAMENTE IGUALES E INCLUSO SI OBSERVÁIS ESTE PINÁCULO QUE HAY AQUÍ ADICIONAL APARECE AQUÍ TAMBIÉN SITUADO EN SU MISMO ÁNGULO LO PODEIS VER SON IDÉNTICAS MIRELO USTED AQUÍ LA TENEMOS Y AHORA NOS VAMOS AL OTRO AQUÍ LO TENEMOS ADEMÁS FIJAOS QUE EN ALGUNOS SITIOS PARECE QUE ESTA FORMACIONA REGULARES DEMASIADO REGULARES VERÉIS VAMOS A ABRIR NOSTO EDITOR FOTOGRAFICO PREFERIDO DE ACUERDO VAMOS AILLO LE ABRIMOS Y ESTE ES EL MÁXIMO ZOOM QUE HEMOS CONSEGUIDO EFECTUAR DE ESA TOMA LA TOMA INICIAL LA QUE OS MOSTRAMOS EN LA IMAGEN 3D SI NOSOTROS COGEMOS LA OTRA LA OTRA LA VAMOS A HACER UNA SUPERPOSICIÓN VERÉIS QUE SE PARECE MUCHÍSIMO VAMOS A REDUCIR LA TRANSPARENCIA PORQUE LE HEMOS METIDO UNA TRANSPARENCIA MIRAD UNA Y LA OTRA UNA Y LA OTRA ESTÁN MUY CERCA Y TIENEN LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS UNA Y LA OTRA VAMOS A IR UN POCO MÁS LEJOS MIRAD VAMOS A COGER Y VAMOS A TEÑIR UNA DE ROJO Y VAMOS A MOSTRAR LA OTRA TEÑIDA EN AZUL EN ESTA REDUCIMOS LA TRANSPARENCIA PARA QUE PODAMOS VER PARTE DE LA OTRA Y CUANDO GIRAMOS ESTA IMAGEN SOBRE LA OTRA VAMOS A HACERLO MIRAD LO QUE OCURRE SI YO LAS GIRO COINCIDEN EXACTAMENTE Y DIGAMOS QUE INCLUSO EL OTRO PUNTO ¿LO VEIS? ¿LO ESTÁIS VIENDO? ¿LO ESTÁIS VIENDO? MIRADLO MIRADLO COMO COINCIDEN AHÍ ESTA COINCIDEN EXACTAMENTE PORQUE NO ES UNA FORMACIÓN NATURAL ES UNA ESTRUCTURA ARTIFICIAL MIRADLO AHÍ ESTA UNA ES DE LA MARS RECORNIZED ORBITER Y OTRAS DE LA MARS GLOBAL SUBBEYER EN DISTINTOS AÑOS FOTOGRAFIADAS SON IGUALES COINCIDE COMO PODEIS VER VAMONOS A LA PAGINA ORIGINAL VAMOS AL PUNTO ORIGINAL AQUÍ ESTÁ RECORDAD AQUÍ HAY UNA Y AQUÍ UN POQUITO MÁS PARA ACÁ APARECE LA OTRA AQUÍ ESTÁ CON ESTOS PUNTOS TRES PUNTOS Y ESTA UBICACIÓN ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? La naturaleza caprichosamente ha decidido crear Estructuras de torres Perfectamente separadas entre sí Y con el mismo ángulo Y otra torre adicional separada A una distancia equivalente A la misma que hay en otra zona Y además si observáis El fondo Tiene también ese velo En la base Como que obedeciese A una formación no natural de la estructura ¿Qué es esto? ¿Son acaso Tres torres Que existieron en Marte Hace milenios Tanto esas Como esas otras Son seis torres En total Demasiado casual Para pensar que esto Obedece al azar De la naturaleza Pensamos que hay algo Más de fondo Sinceramente He podido ver O revisar en el Google Earth Si vuelvo Cuando elimino estas imágenes E intento verlas en alta resolución En el punto donde se encuentra La high rise La que más resolución nos da Como veis Se quedó muy cerca No llegó A tocar ese punto Las fotografías Y las tomas que hay aquí No muestran Esas torres Y sin embargo Vemos interés Como que ellos hubieran visto algo Y hubiesen Digamos que Podemos ver las fotos Que hay anexas La 1790 La 17 La 17066 La 34630 Pero Aquí Nos falta Comprobar Si efectivamente Aparecen con alta resolución Esperemos Que el high rise O la Girise En algún momento Decida Efectuar una fotografía En alta resolución Aunque conociendo a NASA Sospechamos que No lo harán Bien Espero que os haya gustado Este programa La verdad es que ha sido Un laborioso trabajo De investigación Y de estudio Nos llevan bastantes horas Algunas Algunas de estas investigaciones Algunas incluso semanas Creednos Y Como he dicho antes Espero que os haya gustado Y como siempre decimos Sin más Desde mundodesconocido.es Nos vemos En el próximo videoprograma Hasta pronto